Y Milton Jiménez con la especialidad de la casa, viene el centro de Brian Garnica, el remate de cabeza, la pelota con Ustar y sigue otra vez Milton Goy, Goy, Goy ¡Gol del Necaxa! Gol AT&T 5G Innovación con propósito, Milton Jiménez el hombre gol de los rayos, arrancando el segundo tiempo viene el centro, la posibilidad con el remate Bustari que hace su trabajo pero ahí está, el hombre que tiene que aparecer, el hombre gol del Necaxa, Milton Jiménez al 48 lo gana Necaxa, dos goles a cero y fíjate que es una jugada prefabricada de inicio porque Milton Jiménez sale del primer poste, hace un recorrido una especie de UMI querido Anselmo para rematar absolutamente solo pasando el punto penal y después el tipo no se queda con la gran atajada de Bustari sino que sigue la jugada la fortuna de la misma hace que le quede ese rebote a su Marse para después si batirlo a Oscar con ese remate